el español es uno de los idiomas más diversos en américa latina el acento las expresiones y palabras que se usan varían dependiendo del origen de la persona e incluso de la región dentro de un mismo país a los nicaragüenses nos delata el hablado al igual que a los costarricenses las personas de ambos países han convivido estrechamente a lo largo de las décadas debido a la migración nicaragüense hacia costa rica es así como surgen intercambios y préstamos de léxicos de ambos países pero también se conservan los rasgos más característicos de sus dialectos confidencial realizó un sondeo en san josé costa rica con ticos y nicas para conocer lo que piensan sobre su propia manera de hablar y sobre la forma de expresarse del vecino aquí en costa rica tendemos también a eliminar la de cuando lo tiramos al final de la palabra pero en algunos casos he escuchado nicaragüenses que no pronuncian la s entonces algunas palabras o algunas letras son omitidas y la vocal como tal se extiende entonces escuchas una palabra como no sé carro voy a subirme al carro ca voy a subirme al carro y extender la vocal en lugar de hacerlo seco verdad carro mantienen todo es diminutivo en términos diminutivos que el manillo que el claco midilla que cosas así y nosotros no nosotros somos como más como le explico como más malvozaleado para hablar el nicaragüense yo siento que habla como muy rápido demasiado rápido y hay como letras que se comen por ejemplo el tico sí o sí te pronuncia la r 3 hasta 4 veces pero el nicaragüense te habla como muy 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 rápido los nicas de huens yo lo veo como como más criollo y aquí no sé como más moderno diría yo además del acento cada nacionalidad mantiene ciertas peculiaridades o expresiones que identifican casi de forma inmediata el país de procedencia de su emisor hay en nicaragua se dice en buena aquí no aquí si se upe entonces yo digo upe upe y antes de hay otras cosas regálame allá es vendarme deme aquí es si te busca alguien regálame esto esto ya le despachar entonces en eso sí he agarrado cosas pero del hablado no lo único que a mí se me ha quitado es el pues yo no tengo el pues dale pues vamos pues no lo tengo vos no jodas más que no está así yo me quedo así este de allá este de allá entonces el otro el tico que todo bien pura bien amén todo bien para cómo está la bala así pero el nicaragüense se nota bastante más que todo cuando vienen de allá hay muchas formas de ellos de hablar tienen mucho el más conocido de darle fue jodida ellos no dicen niños sino que dicen como nada más que dicen ellos los chingüeles el ideolecto nicaragüense es tan enriquecedor y tan bello como cualquier otro ideolecto que es una combinación de el español que trajeron los conquistadores en el siglo 16 muchos de ellos eran andaluces y tienen una pronunciación particular el andaluz tiende a cortar la s o la zeta final luego cada región tenía su lengua o sus lenguas indoamericanas en nicaragua por el sustrato náhuatl y en diferentes regiones luego eso se va modificando en el caso de nicaragua pues tienes luego la influencia que hay en la costa caribe del inglés el mezquito el rama el sumo pero en la costa pacífico la más común es la la influencia del náhuatl hay gente que ha asociado ese uso de arrastrar la aire entre comillas con la influencia del inglés en costa rica pero los lingüistas o los estudios lo que intentan desmentirlo verdad lo que dicen más bien es que en costa rica la estos sonidos vibrante simple vibrante múltiples a la r la r y la r han sufrido un proceso de fricativización o sea que se han convertido en fricativas se han suavizado por diversas razones pero no podemos decir no podemos asegurar tajantemente que se deba a la influencia del inglés para los lingüistas cada dialecto del español es correcto cada uno tiene sus características propias pero también lo que llaman plasticidad es decir la facilidad de adaptar más palabras o léxicos lo que enriquece el lenguaje en cuanto a cómo lo perciben los distintos grupos tiene que ver con un valor social uno como profesor de español como filólogo siempre llegan y le preguntan esto está bien esto está mal está mal dicho estoy hablando bien o es que yo hablo mal no usted está utilizando una variante propia un registro propio y más bien hay que apropiarse de esa identidad hay que estar orgullosos de esa variante de esa identidad y decir así es como hablamos así es como hablo yo los dialectos son parte de la identidad nacional pero no son estáticos o inamovibles gracias a la migración y la convivencia de culturas estos se mezclan intercambian y enriquecen pues el acento nicaragüense se pega cuando uno lo está escuchando incluso yo viajaba a nicaragua y a veces se le pega a uno el acento porque vengo hablando de vos pues y así cosas así entonces ellas me dicen se te pegó el hablado nica pero ya es bueno se va acostumbrando a verlos y aceptar todo eso porque ellos hablan como son y uno va a nicaragua habla como es uno y ellos allá echan de ver que uno no es de allí que ahora en el país ahora se ha llenado de tantas nacionalidades tanto nicas y estratos extranjeros es una mezcla digamos ahora hemos visto que los nicas se han venido mucho para para este país y pues yo lo siento bien y además no mal tanto somos países hermanos y tenemos que apoyar